¿Sabías que si visitas al contactólogo debes llevar todos los estudios anteriores que te hayas realizado? Para él es muy importante. Esto dice Rudi Capela en esta nota que vamos a compartir a continuación. Cuanto más datos nos traiga la persona es más fácil para poder nosotros hacer las pruebas. No es lo mismo una simple miopía bajita de 1 o 2 dioptrías, una hipermetropía bajita de 1 o 2 dioptrías, a cuando el caso es un poco más complicado. Alguna complicación que tenga la persona ya sea en sus enfermedades preexistentes que estén ligadas al ojo o el solo hecho de que venga con una edad joven, con una baja visión y con una miopía muy elevada y entonces quieren sacarse la duda a ver si se trata de otra cosa que no sea la simple miopía. Entonces se hacen estudios y a nosotros nos viene bien para conocer por qué lado tenemos que ir. Entonces los oftalmólogos, según el caso, piden diferentes estudios. Y hay muchos estudios que nos ayudan a entender mejor el problema de la persona y nosotros no lo podemos pedir. Entonces, o sea, no podemos... Tenemos un paciente que el oculista mandó para hacer lente de contacto y decimos qué lindo sería hacer una topografía. No lo podemos pedir nosotros. Si lo podemos sugerir al médico que él lo haga, porque el circuito es... Ellos analizan la parte médica y nosotros la parte técnica. Pero una vez que ya sabemos que el médico habilitó el uso. Entonces, casos como por ejemplo una córnea un tantito deformada, como son los queratoconos o son las córneas que tienen cicatrices. Si me lo adjunta el pedido con una topografía, nos es mucho más fácil seleccionar la lente. La topografía es un estudio que se hace sin lentes de contacto. Si la persona ya viene usando lente de contacto, le tiene que pedir entre una semana y diez días sin lente de contacto para hacer ese estudio. Que es como un mapeo de la superficie corneal con sus depresiones, ondulaciones, elevaciones. Y también ese mismo estudio nos da el espesor de la córnea. Se llama paquimetría, pero generalmente el aparato hace las dos cosas. Entonces, el espesor de la córnea nos dice qué tanto yo puedo presionar también una córnea. Hay otros estudios como por ejemplo el campo visual. Es un estudio que se lo hacen específicamente a las personas que tienen glaucoma o sospechan que tenga un poco de presión elevada y podría llegar a ser glaucoma. Esos datos nos pueden decir si la persona tiene una zona que no ve o todo ve bien o a lo mejor tiene un sector que no ve de un ojo y sí ve del otro. Suponte que una persona tenga un campo visual acá abajo ennegrecido, o sea que ve bien arriba pero abajo tiene afectada la visión. No le puedo poner un bifocal porque mira para abajo y no tiene visión. Entonces tengo que darle otro tipo de centrado óptico. Por eso que si bien los estudios son específicamente para el oftalmólogo, a nosotros nos ayudan a tomar decisiones. Hay otros estudios como el OCT, la retinografía, los potenciales evocados. Son estudios mucho más profundos para problemas más profundos. Acá en el laboratorio nosotros hacemos entrevistas para personas con problemas de baja visión. La mayoría de las personas de problemas de baja visión tiene problemas de retina. Entonces para saber cómo es el fondo de ojo, la retina, nos ayuda esos estudios. Entonces lo pide el médico, lo analiza el médico y lo diagnostica el médico. Pero si nosotros leemos, también conocemos más de la persona a dónde tiene la afección, dónde la tiene las manchitas en la mácula o dónde tiene dentro la retina las posibles derrames de sangre o venitas o inflamaciones. Entonces las vemos para saber qué tipo de elemento poder usar para que la persona vea mejor. Hay personas que tienen hemianopsia, se llaman, mitad del visión. Directamente un ojo que mitad para allá no ven o mitad para acá no ven. Entonces tenemos que ver cómo seleccionar un armazón en esas características. O directamente mitad para arriba no ven o mitad para abajo. Esos son hemianopsias. Entonces en esos casos tenemos que seleccionar un armazón que le permita mayor campo visual. No esas patillas anchas, por ejemplo, elementos que nos ayudan esos análisis para también determinar cuál es la mejor lente de contacto o anteojo para seleccionar. En este caso cualquiera de las dos cosas, la cuestión es que el paciente quede más... Resuelva su problema. Exacto, resuelva su problema. Rodi, gracias. Gracias a ustedes.